Por aquí amanecimos lavando ropa, sí señores, lavando ropita, estoy lavando las cobijas de la cama, las sábanas y eso y bueno, lo que tengo que estar pendiente que siempre hago es que lo dejo llenar, entonces después lo dejo sentarse ahí como por horas especialmente las sábanas, así que nada, tengo que estar pendiente cuando se pare el agua para darle pausa pero nada, feliz sábado, feliz día, vamos a ver que se corra ahí la cosa, voy a poner ahorita a trabajar es más, ya ni siquiera le mostré que Peter ya arregló los dos cuartos, o sea, dos en uno y buenísimo porque yo estaba preocupada de que todo lo que él tenía metido en este cuarto, que él iba a tomar mucho tiempo y no me iba a poder terminar aquí, pero déjenme les voy a mostrar, lo único es que me tiene que quitar la lámpara que ya le dije que me lo quitara ahí, o si no, desarmarlo, si no, lo puede poner todavía y guardarlo en el closet esa es la idea, pero déjenme mostrarles él medio arregló por acá, verdad, o sea, no voy a creer que se va a quedar así esta cama es porque mi abuela va a venir, mi prima, mis papás, entonces tenemos eso para que la gente se pueda quedar y así pero obviamente, eventualmente, él va a quitar todo y va a estar organizado esa esquinita que él tiene de ahí es cosas del carro él dice que él se quiere deshacer de eso, le estoy diciendo que no porque a lo mejor puede servir para las otras casas, verdad, porque eso era creo que nosotros compramos ese, o vino con el... la campana pero no nos sirvió porque la casa es muy alta, entonces no nos sirvió entonces por eso, y bueno, estas cajas, estas cositas él dice que todavía lo va a terminar de recoger un poquito más antes de que llegue pues aquí la gente y las cortinas me las van a mandar, así que las vamos a poner también pero bueno, lo bueno es que ya no está así, todo esto se va a quitar bueno, él lo va a tener chévere después que podamos quitar la cama, pero por el momento pues es lo que es y así se tiene que quedar sí me gustaría que por lo menos dejara esto más como limpiecito y dejara solamente esas cajas, pero vamos a ver qué pasa y de este lado por fin ya tengo el cuarto chévere listo bueno, ya se los había mostrado aquí bueno, ya saben que esto no va a estar aquí, esto se va ya cuando lo del baby shower, por los momentos lo tengo que tener así porque yo me lo pudiese llevar antes porque tengo que ir a donde Milagro, donde la tía Mari pero no me lo puedo llevar porque mi carro no va a caber entonces tendría que esperar por Peter y no se va a poder esas son las cortinas que van a ir guindadas al igual que esta, son las cortinas que van guindadas tuve cortina les digo que esto yo creo que lo vamos a cerrar lo voy a, ¿sabes? desarmar aunque yo le dije a él que se puede poner en esa esquina si él mueve un poquito las cajas ahí lo podemos poner porque él dice que lo quiere entonces bueno el espejo lo puse ahí, disculpen acuérdense que como siempre grabamos en contralud se ve así el espejo lo puse ahí no es lo más recomendable tú no deberías ponerlo en espejo mírese ya yo lo quería poner más a la esquina pero no se puede porque si no, no se puede abrir el closet esos cables hay que esconderlos pero sí, ya por lo menos tengo el cuarto de huésped despejado o los dos cuartos limpios porque Dios mío como me van a mandar las otras cortinas me dijeron que también me iban a mandar el otro tubo de cortina para este lado entonces ya cuando llegue todo eso Peter me va a montar la cortina bueno, voy a aprovechar que él va a traer la escalera para que me las monte o por lo menos me deje el me lo deje ¿sabes? deje el hueco ahí y sería cuestión solamente de ponerlo y ya o por lo menos que me monte este porque la cortina está ahí y el tubo está ahí y me gustaría como les dije ya les he repetido mil veces pero ustedes saben que yo repito mucho las cosas antes de guindar los cuadros quiero poner la cortina a ver pero yo creo que sí definitivamente quiero esos cuadros ahí por otro lado les quiero mostrar porque no estuve grabando de que me llegaron las cositas de Temu que estuve ordenando y bueno, les muestro estoy ordenando esto que esto tú se lo guindas en la cuna tú se lo guindas en donde sea al bebé y esto es para para que trabaje su mente ¿saben? así y vienen así precisamente no con colores hay unos que vienen con bueno, siguen siendo blanco y negro con un tilín a lo mejor de color pero esto es para eso eso es para que ellos empiecen a saben, a trabajar su mente y así desde chiquito tú se lo pones agarré por acá estos baberos que están demasiado lindos o sea, una cosita espectacular bello, bello, bello agarré por acá esto es para ponérselo al car seat para tapar al bebé ¿saben? porque ellos tú no lo puedes dejar así descubierto especialmente cuando están chirrequetititos entonces tú lo cubres un poquito el sol agarré las dos tallas yo lo tenía en Amazon pero chicos en Amazon valía 17, algo así de dólares aquí valía 5 dólares cada uno entonces lo agarré los dos colores que me gustaron agarré esto que esto es para utilizar para amamantar especialmente cuando estás afuera ¿sabes? entonces te tapas y lo agarré los dos colores también tengo aquí porque todo esto lo voy a lavar todo esto lo tengo que lavar agarré aquí esto que son los trapitos estos para cuando se vomitan se baben etcétera, etcétera tenemos por acá que esto es una espátula que para ponerle la cremita tenemos aquí los cepillitos esto está demasiado bello chicos esto estaba tan caro en Amazon yo no sé por qué y que 20 dólares aquí me salieron 2 dólares y es la misma cosa o sea no entiendo agarré por acá estos que están acá que esto es para que muerda y así todo hay que limpiar hay que desinfectar por supuesto agarré mis pijamas este venía dos sets están buenísimos la verdad y estos si no son de embarazada como lo de Shane que si son de embarazada así que aquí está esto y tenemos esta otra pijama que este me encantó creo que el que más me gustó de todo fue este porque se siente bien ligerito y como yo no soy de dormir con ropa encima así tan tan cubierta este está buenísimo y está espectacular me encantó creo que me voy a llevar este y el beige que les mostré pero bueno lo tengo aquí porque se los quiero mostrar pero todo esto inclusive la ropa mía los sostenes y todo eso lo quiero lavar con el detergente de bebé y estoy ya ordenando el detergente de bebé déjenme mostrarles miren déjenme mostrarles acá ah por cierto miren al final si me llegó más pañales me llegó el de Peter me llegó el de mi mamá me llegó el mío no sé al final si van a mandar el que me ordenó Yami el que me ordenó mi papá pero yo sé que el otro mío me lo quitaron estoy ordenando estos pads que esto es para mantenerte seca esto tú te lo colocas y es para que la leche no se te bote ni nada por el estilo y vienen 200 así que buenísimo y por acá miren estoy agarrando el detergente pero miren esa cosa vino casi que la mitad vacío miren eso literalmente casi que la mitad vacía y me vino un poquito tirado imagínense ustedes esto lo pedí en Amazon me gustó primero porque es orgánico gelo velo bueno ya saben me gusta todo lo que sea así bien clean y venían dos y el precio estaba muy muy bueno este no viene tan vacío ven pero este me vino vacío pero bueno agarré ya el detergente para lavar la ropa este es de lavanda soft lavanda dicen por lo general que no le pongas cosas de olores a los bebés cuando están tan chiquitos pero este me gusta porque no es muy fuerte y el olor de lavanda dice que es buenísimo para relajarlos y así entonces por eso así que bueno agarré este y por otro lado les quiero mostrar que miren lo que le agarré al diaper bag les digo que yo estoy pero obses y es de esta marca que es la misma marca que el caddy que está aquí y la verdad me gustó bastante esta marca está muy muy buena está muy linda y se lo pedí esto según es para ponerle los chupones yo no me quiero enfocar en ponerle chupón a mi hijo pero como digo voy a tenerlo por si acaso pero no es mi primera opción de meterle en la boca saben de todos modos lo agarré y no necesariamente necesito meter chupones aquí pero es especialmente para eso porque miren viene así todo pero está y está súper espacioso está súper lindo pero le quise agarrar todo el set chicos para tenerlo la verdad estoy encantada con este bolsito me gustó me gustó bastante se los recomiendo muchísimo voy a almorzar chicos me hice unos bollitos venezolanos qué delicia así que se están comiendo muy buen provecho les quiero mostrar mi outfit del día de hoy chicos miren qué lindo esto me lo mandaron está súper lindo me encantó mi mamá dice que le encanta saben que hay personas que no les gusta pero a mí siempre me encanta cuando las embarazadas se ponen estos se ven demasiado lindas y bueno así andamos nosotros y nuestro bebecito y bueno vamos ya de salida vamos ya de camino a Target ah ya ni sé si les dije para dónde iba pero necesito comprar comida para los perritos así que bueno para hacerle saben entonces tengo que ir a comprarle la carne el pollo en BJ's así que voy para eso y a juro se lo tengo que hacer hoy es tarde ya pero a juro se lo tengo que hacer hoy porque ya saben que mi ochito no puede comer huevo entonces va a llegar a hacérselo lo bueno es que es rápido esta vez no lo voy a hacer ya el de papa ni nada lo voy a hacer el de arroz pero a hecho no le gusta y es que obviamente disfrutan más el de el de papa y eso pero lo que quiero hacer es como que hacerle esta vez le hago de arroz la próxima es de papa y así voy como cambiárselo pero la vez pasada se aburrió demasiado porque era siempre arroz 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 en cambio ahorita pues se lo voy a esta vez le hago arroz para más rápido porque ya es tarde entonces la papa eso me toma tiempo picarlo hervirlo y eso esto no se hace rápido así que bueno para eso vamos chicos tuve que salir a juros sí porque sí aunque fuese tarde y también quiero pasar a key food porque necesito comprarme mi chihui y me quiero comprar una bolsita de nesti así que eso que voy a hacer porque oh y a lo mejor me compré un potecito de mavesa que es la mantequilla que comemos en Venezuela chicos yo no soy amante de comer mantequilla y nunca me ha gustado así la mantequilla pero este bebé me ha cambiado señores ahora me gusta entonces me comí los bollitos verdad que ustedes vieron los bollitos pelones aunque los bollitos pelones tienen la carne adentro pero yo se lo puse afuera y estaba rico pero como yo usé una mantequilla un poquito más saludable era como que le hacía falta ese sabor de la mantequilla ahí entonces a lo mejor también lo compré pero eso vamos chicos voy a hacer estas cositas rápido y bueno aquí sí pues voy a Claremont porque el kifu pues está aquí chicos me bajé aquí en Target y creo que voy a comprar el arroz y los vegetales aquí para los perritos y a ver si tienen la carne del pollo la carne molida de pollo a ver el precio y eso y si está bien lo compro de una vez y bueno ya saben que siempre tengo que venir por la área de bebés a ver que tienen de bueno y ya luego pues voy a agarrar la comida creo que voy a agarrar todo de aquí entonces de aquí voy para Kifu y no tengo que estar dando el vueltón qué lástima que para niños casi nunca hay cositas así tan lindas como para las niñas ay miren esta cosa bella pero yo creo que esto es de niña ah sí estos son de niña ven les digo para los niños es solamente esto y para las niñas es una sección completa por allá agarré aquí los vegetales y Peter tiene unas ganas de comer French Show y me dice y me dice y me sigue diciendo así que voy a aprovechar a comprar para aquí el syrup ya va pero no tienen el light déjenme voy a llamarlo a ver si con este está bien porque no hay light ok ya va déjenme llamarlo chicos el pan no tienen el que nos gusta tampoco oh my god me va a tocar ir a Walmart Peter dice si me amas vas a ir porque él me ha dicho ya varios días que quiere comer French Toast por cierto le estaba comentando a mi mamá que más nunca he visto en ninguna tienda los vegos de blueberry y eso que son mis favoritos y más nunca los he visto chicos oh my god aquí queda uno esperando por mí no puede ser no sé si es que no hay o no sé si es que la gente lo está comprando demasiado pero bueno aquí está uno esperando por mí wow chicos me voy de aquí porque para qué me voy a llevar algo si voy a pasar a Walmart porque ya escucharon a mi esposo me dijo que si yo lo amaba yo iba para Walmart entonces voy a pasar a Walmart y entonces aproveché y compro el pollo ahí y todo porque ya acuérdense que en Walmart esta es un poquitico más caro que en BJ's nada más no es exagerado entonces nada vamos para allá vine para acá a perder mi tiempo chicos a esto me refiero es sábado y miren o sea miren la cola que hay aquí o sea una cosa de locos por eso que yo ya casi no vengo para Claremont porque o sea hasta los fines de semana siempre hay tráfico miren como salí de la Walmart chicos o sea súper empapada es que está lloviendo duro estampó un poquito y empezó a llover duro pero yo no me iba a quedar ahí esperando ay Dios mío no tengo nada para secarme déjenme ya va apagué el aire y todo porque no voy a hacer que me enferme oh my god oh qué locura qué locura wow si de aquí a que vaya al Kifu está todavía lloviendo yo creo que no me voy a parar ahí ya me paro no sé cuando vuelva a venir por aquí oh my goodness chicos es que les digo empezó a llover de repente horrible de la nada ok voy a apurarme porque Yami nos invitó a comer allá estación de empanadas son pasteles para nosotros en Venezuela pero para ellos es empanada porque creo que les había comentado que las empanadas para nosotros en Venezuela es con la masa de la harina pan y los pastelitos son diferentes creo que nosotros somos los únicos que le llamamos pasteles a las empanadas para los demás países así que bueno tengo que apurarme a llegar a casa y hacerle comida entonces a mis bebés oh my goodness voy a tener que apagar el aire pero si lo tengo apagado creo que lo puedo respirar pero bueno compré todo aquí en Walmart chicos menos mal ni los bajé porque la cámara no se puede mojar pero bueno vámonos a la casa oh my god si yo creo que no me voy a parar estoy empapadísima mojadísima y necesito llegar a casa a cambiarme porque no me puedo enfermar si chicos me voy a ir a la casa porque viene el palo de agua que está cayendo y estoy súper empapada imagínense entrar a la tienda y estar toda mojada y el frío así que bueno ya será para la próxima quería mi chihuahua porque la arepa con huevo chihuahua y queso amo demasiado pero estoy empapada es la realidad estoy empapada y si entro a una tienda así imagínense y bueno así que bueno nada vámonos a casa aquí no está bebiendo chicos así que sí voy a pasar no importa que esté mojada pero voy a pasar porque aprovechando que estoy por acá y a matar dos pájaros en un solo tiro y bueno para salir de eso porque ahí está aquí chicos miren ahora tienen riqueza y lo tienen y que en oferta porque miren el precio o sea que es esto que es esto señores y este está en 5.39 y honestamente este me gustó bastante me lo voy a llevar y me voy a llevar un neste y me voy a llevar la mabeza bueno ya compré aquí mi neste compré uno chiquitico porque a Peter no le gusta entonces tampoco quiero comprar el grande para no estar haciéndome cada rato uno chiquitico como para quitarme las ganas chiwi pero el de riqueza ustedes vieron que abuso y la mabeza porque la comida venezolana chicos sin la mabeza no es la más saludable del mundo no es la mejor mantequilla pero para la comida venezolana chicos con esto es lo máximo porque no sé si les comenté me hice los bollos y le eché la mantequilla saludable que yo tengo y no es lo mismo así que me lo compré y me compré una bolsita de flips que es lo que vamos a comer ahorita para snackear bueno chicos déjenme hacerle comida a los perros y a poner estas cositas y yo también me acabo ya de cambiar porque pues no me puedo quedar con la ropa mojada así que déjenme hacerlo rapidito porque como les digo Yami nos invitó a comer entonces quiero hacerlo rápido y como ellos no comen tan tarde tampoco quiero llegar allá tan tarde ¿saben? y como ella está haciendo empanadas ella lo está haciendo fresco no es como que ah ya está listo ni nada déjenme hacerle comida a mis bebés ya monté el arroz normalmente los hago juntos pero para más rápido monté el arroz en la arrocera y estoy así cociendo el pollo pero miren quiero mostrarles esto que me llegó voy a hacer un riddle y bueno se los voy a mostrar ya cuando lo arme pero este es el bouncer que les estaba diciendo de la marca Baby Delight o sea cuando se contactaron conmigo fui la persona más feliz del mundo se los juro y también me mandaron el bassinet o sea yo les había dicho que no me importaba tener uno porque mi cuna es un bassinet pero si una marca me lo iba a mandar obviamente lo iba a aceptar y dejo la cuna grande en vez de ponerla en vez de transformarla ¿sabes? así que cuando lo abramos se los voy a mostrar miren lo que me llegó chicos de Amazon lo estoy pidiendo en Amazon porque estaba mucho más barato que comprarlo en las tiendas porque si te suscribías tenía como un 15% de descuento y salió en 17 dólares así que mucho mejor que en la tienda y voy a poner ahora sí a lavar los platos porque ahora estoy demasiado feliz de que por fin mis platos salen demasiado limpios pero tiene que ser este recuerden este platinium ya está lista aquí la comidita de los bebés ya andan aquí ellos saben o sea de verdad ellos saben cada vez que yo le estoy haciendo su comidita 3 libras de pollo y una libra de arroz integral y bueno los vegetales una bolsita de vegetales normalmente lo compro sin maíz pero según yo había agarrado el de sin maíz pero bueno agarré el equivocado pero nada voy a dejar a que se enfríe voy a sacar un poquito para servirles ahorita y que se enfríe y ya para guardar eso es el peor sí tengo que hacer voy a poner esto aquí así que no se enfríe voy a poner esto